Derroche de talento en Festival de Artes del Adulto Mayor. Con la finalidad de promover la participación del adulto mayor en actividades saludables, recreativas y en el marco del eje Arequipa Saludable, la Municipalidad Provincial de Arequipa realizó el Festival de Artes 2019 en el Coliseo Municipal. Con la participación de los miembros de Centros de Atención al Adulto Mayor, de distritos como Hunter, Mariano Melgar, Socavalla y Miraflores. Sí, estamos en Tai Chi, ejercicios, todo lo que nos enseñan. Yo estoy bien contenta porque yo estaba cerrada en mi casa, a veces ya estrés me daban y ahora estoy contenta. Siempre participo, yo estoy mal desde las dos rodillas. Entonces estoy mejorando también. Entonces yo me estoy contenta con esa cropo que estamos. Bailar es una manera fácil y divertida de hacer actividad física, una actividad que practicada con medida y seguridad, puede ser un ejercicio muy adecuado para las personas mayores. Bailar es una actividad física, puede ser un ejercicio muy adecuado para las personas mayores. es un ejercicio muy adecuado para las personas mayores. Esa es una actividad física, es un ejercicio muy adecuado para las personas mayores. Gracias por ver el video.